En nuestra etapa del sueño podemos percibir los olores y nuestro subconsciente los transforma en pesadillas o placenteros. En nuestra religión y en especial en el espiritismo cruzado se revela en muchas enseñanzas que el uso de las velas aromáticas, incienso y perfumes de gran aroma condicionan a la persona y a las entidades a interactuar, casi siempre de manera sana y propicia. Pero, ¿sabías que un maravilloso pataquí que data desde los comienzos de la religión yoruba nos explica por qué percibimos olores en los sueños? Te lo cuento de inmediato, no te pierdas ningún detalle. La nariz obediente, pataquí. La nariz, los ojos, las extremidades, el tronco y las orejas fueron a registrarse con orúmila y éste les dijo que tenían que hacer rogación porque podían venir un tiempo en que estuvieran tan cansados que se iban a dormir. Cuando salieron de allí cada cual tomó su camino. Los ojos, acostumbrados a verlo todo, no creyeron que en algún momento se pudieran cerrar. Las extremidades, listas siempre para andar los caminos, rieron ante la idea del cansancio. El tronco no se imaginó en otra posición que no fuera erguido, y las orejas, despreocupadas, olvidaron la rogación. La nariz fue la única que siguió el consejo del adivino. Un tiempo después, los ojos sintieron que el cansancio lo cerraba. Las extremidades agotadas necesitaron reposar. El tronco, sin apoyo, buscó donde recostarse. Las orejas quedaron profundamente dormidas junto a los demás. En medio de aquel silencio, solo la nariz quedó despierta. Y desde entonces, cuando el cuerpo duerme, la nariz vela. En esta enseñanza se nos presenta el caso de por qué nuestro olfato permanece alerta en nuestro descanso. Estudios científicos afirman este hecho, y van aún más lejos. Corroboran que según los olores que percibamos, así se tornará nuestro sueño. En el espiritismo cruzado aprendí que en las noches, siempre que sea posible, debemos disfrutar de olores agradables. Pues esto condiciona el ambiente y se atraen las buenas energías. Incluso nos ayudará a tener sueños premonitorios o esclarecedores sobre algo que nos preocupe. Por eso recibí este consejo, de poner flores de vez en cuando en mi bóveda espiritual y renovarlas ante que éstas se marchiten. No hace falta motivo alguno, solo por el simple hecho de tener dulces sueños y alejar pesadillas incómodas al descanso reparador que necesitamos. Toma este consejo y me cuenta si te ha sucedido que el olfato te avisara de algún olor agradable o de un peligro inminente salvándote de sufrir algún percance. Para todos muchas bendiciones, luz y progreso en el camino espiritual.